Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot 9 de espadas y los enamorados. El 9 de espadas representa la ansiedad, el miedo y la preocupación. Esta carta sugiere que estás experimentando un conflicto interno y que te estás sintiendo abrumado por tus pensamientos negativos. Puede indicar insomnio, pesadillas o estrés emocional. Los enamorados representan el amor, la armonía y las decisiones importantes. Esta carta sugiere que estás en un punto de decisión en tu vida, donde debes elegir entre dos opciones. Puede indicar una relación amorosa significativa o decisiones importantes en tu vida. La combinación de estas cartas sugiere que estás experimentando un conflicto interno relacionado con el amor y las relaciones. Puede indicar preocupaciones o ansiedades en tu vida amorosa, así como decisiones importantes que debes tomar. En el ámbito profesional, esta combinación puede indicar conflictos internos en tu trabajo o decisiones importantes que debes tomar en tu carrera. En general, esta combinación destaca la importancia de enfrentar tus miedos y tomar decisiones con amor y sabiduría, tanto en tu vida amorosa como en tu carrera profesional. Gracias por mirar.